Te vas Pero ahora tú te vas Y ya nunca te veré Ya no me quieres bien, lo sé Si tú te vas, ¿qué puedo hacer? Es nuestro adiós para los dos Busca otro amor Que nunca encuentres falsedad Que tu ilusión sea realidad Y desde hoy Tú ya no soy Busca otro amor Tu corazón lo quiere así De acuerdo estoy Te puedo decir Que otra mejor Te dé el amor Que no te di Que tengas suerte al partir Que nunca vayas a sufrir Que tengas paz Y algo más Que seas feliz Tu corazón lo quiere así Y de acuerdo estoy Te puedo decir Que otra mejor Te dé el amor Que no te di Que tengas suerte al partir Que nunca vayas a sufrir Que tengas paz Y algo más Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz